Voy a quitar el cinturón para presumir mi jersey Official Cardinals jersey Y el cine con sus Bears Airlockers Directito al Ah no vamos a ir directito al Vamos a ir al Buffalo Owings A entonarnos para el juego Si oí Acaban de chocar allá atrás No me dice mira Seguieron dando Amor Si pierden los Bears Te vas a poner un tutu Y tu Y tu jersey Y vas a hacer el baile de la ballerina Y te voy a grabar un boomerang Y lo voy a subir al instagram Y que vamos a hacer si pierdo los Cardinals Ya tienes una semana que te dije y no has pensado Ya tienes una semana que te dije y no has pensado Estoy esperando Sigue grabando Ahorita volvemos Continuará esta historia Esta apuesta Yo no te voy a pasar envergüenza Yo voy a trabajar algo a mi favor Que yo voy a ganar Y que a mi me beneficie Así que me vas a hacer un masaje Mira ahí está el brown ¿O un masaje de qué? De una hora en la espalda Un cremito y todo Ok Ok Vamos a echar un brown Y ahí están el camión Los camiones Vamos Ahí no hay que parquear de lejos Pero nos regalaron ¿Cumpre esta camiseta ahorita? Nos regalaron Nos regalaron Nos regalaron Green test Green test El verde es vía Dijo Karolina Ok A ver Sigue con tu apuesta Yo te dije Una hora masaje Con cremita Y todo en la espalda Ok Una hora Nomás en la espalda Nomás en la espalda No me quedan Nomás en la espalda No va a la noche No va a la noche No va a la noche Mañana Mañana sí 60 minutos Es de nada 45, 53 60 minutos Ya está pues Ya quedan las apuestas Márrala Ok Green Vamos para el green Y que venas para acá Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos vamos Allá enfrente Allá enfrente No se ve nada Porque hay mucho sol amor Ahorita que no hagas sol Un pito Ya llegamos amor Ya llegamos amor Te quiero que salga el Quiero que salga el Quiero que salga el destrador ¿Ves? Suelta aquí Awww En el destrador Oh no 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 hay que mirar Me quitaron mi bolsa y me dieron esta Ahora no tiene el logo de los Cardinals Ya vamos a entrar Vamos a entrar de mi caras y de él y y quien pasó para que permitan ahora perdimos el higien que te dije Y ahora mira Las consecuencias De los actos Te voy a comprar Nivea ahorita Un bote grande de Nivea Se va a quedar Dios quise el tutu Ahí en la casa Perdimos Vamos a montar el tráfico Vamos al after party After party After party Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Que llore Que llore Que llore Tienes todo el motivo Y razón para hacerlo Vamos a irnos a comer una hamburguesita Para quitar el Bueno a mi Para quitarme el dolor que siento en mis pechos El hueco ese Y lo voy a curar con una Zamburguesas Y unas papas fritas Y una soda Y una soda dieta Oh si de dieta Ni me gusta la soda de dieta Ni modo hay que saber perder Y hay que saber ganar Para el otro vamos a ganar Para ganar no hay que saber Ya se sabe Puedes aprender a perder La madre era ese Va a tan saber Encima Es tan verde Tan verde No manches Está viendo los carros ahí Nuestra chile ¿Qué sucedió el video de la fea? Cuando lo lavas por dentro Tell me your location There is 24, 23 ¿Cómo ahora están luces cambiando? Te dije que no me diste casa No te vinieras por aquí No te vinieras por aquí